Acercando uno de los textos que habéis leído mío, que es este Dar que pensar, que era el que publicamos en el último número de Sky en Blanc, El combate del pensamiento, y en el que yo hacía como un balance, recopilación y reflexión acerca de todo este nuevo mapa de prácticas, nuevas prácticas y espacios que se autoentienden como educativos o autoformativos o que tengan que ver con ello. Todo ese mapa, por decirlo así, que está escrito hace dos años y respecto a este último periodo, y lo que está ocurriendo estas semanas, yo veo que hay como una disonancia que quizá podemos intentar pensar, que es que yo diría que una de las sensaciones, percepciones, sorpresas, motivos de entusiasmo más evidentes de lo que está ocurriendo estos días es la cantidad y la calidad de los saberes que se han puesto inmediatamente en práctica en cuanto ha habido la convicción y la decisión de que tomamos la plaza. Es decir, sin proceso, sin camino, sin vamos a aprender, a capacitarnos, no sabemos pero sabremos. No, es que de la mañana a la noche lo que parecía un mar de ignorancia y de que tenemos que educarnos y autoeducarnos y poner... Era ya una riqueza y una calidad, porque es que realmente hay calidad en lo que se sabe, en lo que tanta gente está haciendo tan así. Entonces, digamos que se está aprendiendo mucho en las plazas, pero se sabe mucho ya en lo que se está haciendo en las plazas. Hace un momento viniendo para que nos preguntábamos cómo se han forjado todos estos saberes que no sabíamos que sabíamos y que no sabíamos que teníamos hasta que los hemos podido poner en común y los hemos podido poner en común hacia algo que tiene un sentido para todos. Porque antes Santi decía lo de la arbitrariedad, seguramente ya los teníamos, pero cada cosa caía en saco roto. No llegaba ni a percibirse como saber porque ya se disipaba en su propia razón de ser. No sé, entonces, como hay un contraste ahí entre esa cantinela en la que nosotros mismos también hemos circulado, es decir, tenemos que en todo ese silencio, en todo ese tiempo de dispersión, de soledad, juntarnos para aprender, juntarnos para saber, juntarnos como si eso fuera la coartada para no... Porque del no saber qué hacer, ¿no? O del no saber... Y como si la educación quizá viniera a cubrir, no sé, ese vacío. Y de golpe este vacío está lleno de saberes que lo que tienen, en todo caso, es que reforzarse, que proliferar, que reaprenderse, que expandirse, que transformarse, ¿no? Pero, ¿cuánto se sabe, no? Entonces, ¿por qué queríamos educarnos tanto? ¿O qué buscábamos cuando todos queríamos ser educadores o educados o aprendices o... no sé? Eso yo creo que es una de las cosas más fuertes de lo que estamos compartiendo ahora, ¿no? De lo que estamos... Entonces, ¿qué ha pasado ahí, no? Como de dónde han salido, cómo hemos estado abonando también, porque no es que salgan de la nada, todos hemos abonado sin saber o a lo mejor sabiendo, pero no sabiendo hasta qué punto, todo ese universo de capacidades y de saberes y de... Y quizá estábamos sobradamente educados y siempre sintiendo que no, ¿no? Y lo digo nosotros, pero también todos esos chicos de los que hablamos en tercera persona y que están también en las plazas haciendo cosas, es decir, no solo quienes, digamos, por vocación, compromiso, no sé, que hemos dedicado este tiempo, esta vida, esta intensidad a ello, sino cualquiera de los chavales a los que no se les presuponía casi ni la capacidad de hablar, ¿no? O de aquellos que siempre se han ido considerando como que los incapacitados, ¿no? O esos que no saben sobradamente, no había dónde poner esos saberes en funcionamiento, ¿no? Entonces, en ese contexto, lo que llamáis lo educativo, que a mí siempre me cuesta mucho de localizar, no sé qué muy bien que es, qué papel le veis o qué se resitúa cuando ya hay tanta... O sea, cuando hay al revés, tanta plenitud de saberes funcionando, ¿qué lugar puede ocupar o cómo se repen, o cómo hay que repensarlo? Así, a modo de provocación, yo casi vería lo político o la politización estrictamente como lo opuesto al saber o los saberes. Sobre todo en el momento en el que estamos, en el que hay una concepción del saber tan tecnocrática y está el saber tan dado a apuntalar lo que hay, ¿no? Incluso yo lo estoy viendo con mucha ambigüedad, con mucho interés, con mucha duda también, pero con mucha ambigüedad en sol mismo, ¿no? Cuando se reclaman en muchas reuniones, en muchos contextos, los expertos, los saberes que ya tenemos, etc. Entonces, creo que no vería lo educativo únicamente del lado de los saberes, sino del lado, lo podríamos llamar pensamiento, aunque es una palabra gorda también como para matizar, pero del lado de agujerear un poco o cuestionar un poco estos saberes también, ¿no? Y yo esta ambigüedad en relación al saber y la politización la estoy viendo también en sol. Creo que muchos de los aprendizajes que se están desplegando son, y no me parece mal, son aprendizajes necesarios para sostener lo que hay. Muchos tienen que ver por las cuestiones más relacionales, habilidades relacionales, cómo se dinamizan las asambleas, cómo se organizan los grupos, cómo... Es impresionante, es impresionante. Pero es lo que estamos haciendo en nuestros centros de trabajo, se hacen las empresas, tal. La cosa es cómo se está utilizando eso políticamente y el punto político que se añade ahí es que no hay una forma de... O sea, la forma de organización tiene algo que no está capturada absolutamente por el saber, sino que se pone al servicio de abrir otras posibilidades no pensadas y tal. Y por eso hay situaciones absolutamente frikis o curiosas, muy curiosas en los grupos y en los debates, en los que hay mucho chirriar entre esos saberes, ¿no? La gente... O sea, queremos llegar a... Esta, por ejemplo, una de estas habilidades pasa por fomentar el consenso entre la gente que está discutiendo. Constantemente se está apelando al consenso y los moderadores, con unas habilidades sociales dentro de uno de los saberes dominantes en la situación estupendas, preguntan constantemente si hay alguien que tiene alguna objeción radical. Siempre hay objeciones radicales. O sea, ¿no? Y es imposible, o sea, está como la pretensión de que con el saber vamos a poder capturar todo lo que está ahí, vamos a llegar y siempre hay. Y si no, los consensos y siempre yo las asambleas en las que he estado se terminan rebajando. Bueno, entonces, nos quedamos en lo anterior. En esto sí hay consenso. Nunca hay... O sea, lo digo como un límite también, ¿no? Que en el propio despiegue del saber siempre está, en el saber técnico en el que estamos, la ambición de que con eso vamos a poder solucionar. Y hay algo que políticamente nunca se va a poder solucionar del lado del saber. Este espacio de debate, ¿no? Lo veo problemático porque... Problemático en el sentido de interesante. Para ir más allá, pero a la vez también como difícil de empezar, ¿no? Porque... Digamos, yo no sé si hablamos... O sea, es decir, tomemos la Plaza del Sol, ¿no? La ocupación, ¿no? No sé si hablamos antes o después. Hay momentos que hablamos dentro. En otros momentos, en otros momentos, estamos hablando antes, en la dispersión de presión. Entonces, momentos, por encima la cuestión del impas, que entonces, como toda idea verdadera, es una idea oscura. O sea, que encima, por encima, ¿no? Entonces, es como muy difícil situarse, ¿no? Porque no sé en qué momento está pasando. Es decir, y... Entonces, toda esa reflexión, por ejemplo, estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué son las ciencias sociales ahora? O sea, investigaciones para los ayuntamientos, para lo que sea, para justificar sus políticas. Es evidente, ¿no? Pero claro, está por aquí esta reflexión totalmente buena. Pero en el centro, poner ahora la cuestión de la educación. Vale, yo como Marina tampoco, la cuestión de la educación no es una cosa que me siento... Bueno, ni doy clases, pero yo no sé si educo o no educo, o deseduco, no lo sé, no es una cosa. Pero claro, no sé dónde ponerla. Es decir, porque las preguntas que nos hacían eran unas preguntas como muy situadas, ¿no? Es decir, la clase, el aula puede ser un laboratorio, sí o no. Vale, pues yo puedo intentar contestar. Luego me he dado cuenta que ha ido variando, ¿no? Porque en 20 años primero era un tipo de laboratorio, luego ahí era otro. Pero claro, como sobredeterminado. Lo que está pasando es como muy difícil contestar las cosas. Es decir, que nos tenemos que poner de acuerdo como en etapas, digamos. Es decir, discutimos, no, lo digo en serio porque es que si no, yo veo como planos tan diversos que se están cruzando y que es como un diálogo un poco de... como de solos, ¿no? Porque es como muy difícil, ¿no? Sí. No sé si... Es un poco para coger todo lo por los puertos, ¿no? Es decir, si hablamos de educación, enseñar, aprender y tal, nos situamos en una cierta atemporalidad que no sea tan cultural, por lo menos. Y hacemos este esfuerzo si vale la pena. Gracias. Entonces, para mí hay un desplazamiento que yo creo que tiene mucho que ver con lo que decía Marina de Sol, ¿no? De la educación a algo que podríamos llamar aprendizaje o incluso organización o incluso... No, como un estallido también del concepto de educación, ¿no? Lo que pasa es que la institución nos ancla al contexto educativo. O sea, quiere decir que... Yo, por ejemplo, ahora he cambiado las personas a Sol, ¿no? Pero el lunes... Entonces, claro... Y a ti no te va a despedir Sol, te va a despedir la universidad. Y me va a despedir la universidad, no me va a despedir Sol. Entonces, claro, pero a mí también el aula me ha estallado. Y ahora lo veo claramente el Sol. El estallido en particular, ya habló de mí, el estallido del aula está en Sol. Entonces, ya había estallado antes el aula, ¿no? O sea, como desde el momento en que se descoloca la figura de profesor, estudiante, lo previsible... Y empiezas a tomar ese lugar como un lugar de preguntas, ¿no? De experimentos, ¿no? Porque yo hago unos experimentos en clase cada vez más y la gente me pregunta, bueno, ¿y para qué este experimento? Y yo digo, yo qué sé. Entonces, como que una vez ya se producen esos estallidos, que a mí, por ejemplo, desde las lindes... A mí las lindes me ha ayudado a producir esos estallidos en el aula. Y ahora me doy cuenta que eso, que puede ser lo imprevisible, está el Sol. Entonces, yo, por ejemplo, estos días, mi forma de habitar Sol ha sido pegarme a los que ya habíamos hecho estallar ese contexto educativo. Y entonces, claro, lo que ha pasado es que nos queremos juntar. Y entonces, al mismo tiempo, nos dispersamos en Sol y luego nos volvemos a juntar para ver cómo lo vemos, ¿no? Y entonces, cogemos un hilo de problema de Sol, que yo creo que eso es lo que está haciendo mucha gente, coger un hilo de problema de Sol para, desde otros espacios que habitamos y en los que estamos interrogando, intentar desde ahí contestar. Entonces, contestarlo desde otro lugar, ¿no? Contestar de... Nosotros, por ejemplo, hemos cogido un hilo, que es el hilo de cuando se quitó la pancarta esta feminista que había en Sol y hemos dicho, vale, como queremos estar por lo de todos, no vamos a reproducir esta cosa de, bueno, es que no se entiende, es que no sé qué y no sé cuánto, sino vamos a ver qué hay en ese acto de afirmación de lo de todos. Entonces, intentar interrogar desde ahí. Entonces, yo creo que hay mucha gente que se está agregando desde lugares que ya estaban un poco estallados o en procesos de, ¿no? Porque yo, en la facultad, además, desde que sé que me van a despedir, pues ya es que, claro, o sea, si antes ya estaba cada vez más desfasadísima, pues ya, es que estoy en el desfase total. Y entonces, ahora sí que veo que ese desfase ha servido y que estaba en la base de Sol, porque lo que ha ocurrido es que nos hemos llevado las clases a Sol y en las clases de Sol es cuando más gente ha ido, ¿no? Y cuanto más, la clase es más, la gente quiere hablar más y la gente quiere tal y entonces, ¿no? O sea, como que la gente sí que ha visto que lo que estábamos haciendo entre todos tenía mucho que ver con lo de Sol. Tanto a nivel de esos conocimientos, situarlos en otro sentido, ¿no? Que sí, son esos conocimientos, pero están en otro sentido. Aunque es verdad lo que dices tú de que se llama expertos, ¿no? Bueno, es que no entendemos algunas palabras o no sé qué y de repente tienen que venir, de hecho hay unas comisiones surrealistas, por ejemplo, hay una comisión que se llama análisis. Hay la de política, se ha dividido entre política a largo plazo y política a corto plazo. Las cosas que comentáis de la comisión de educación, que se dan unas paradojas, bueno, tú también estás en la comisión de educación, unas paradojas brutales. Entonces, está ahí un poco, cosas que reconocemos y que decimos, pero también hay como estallidos de cómo esos saberes se ponen en otro lugar, ¿no? No, pero nunca. Vos dijiste que el aula había estallado antes de Sol, digamos. Sí, hay posibilidad de trabajar más esa figura del aula estallada, porque me da la impresión de que esa aula estallada antes de Sol tiene un material interesante para todos los que estamos acá, ¿no? O sea, ¿qué es ese estallido? Pues, por ejemplo, el último estallido del aula, que ha ido en progreso, o sea, quiero decir que son experimentos, o sea, es un estallido, es un experimento para ver qué pasa. Y ya el último fue lo de que la gente empezó a decir que en la facultad no se habla de lo que importa. O sea, que todos hablamos en los pasillos, pero hay una percepción muy clara de que no se está hablando de lo que a la gente le mueve, ¿vale? Y entonces decimos, bueno, ¿y cómo abordar esto, no? Y entonces empezamos a ver qué siente la gente, ¿no? Y empezamos con unas palabras, ¿no? Yo me siento en casa, yo me siento extranjera, yo me siento tal... Para mí también fue una forma de atravesar mi situación ahora, o sea, porque es como invivible pensar que te van a despedir, que te maltratan y que te violentan. Pero eso también le pasaba a los estudiantes con los que yo estaba, o sea, como una violencia ahí soterrada que hace que hablemos de los exámenes, de no sé qué y tal, pero que la gente no hable de lo que le importa. Y entonces hicimos un taller hace poco que es, ¿qué siento en la facultad? O sea, como qué asiento, ¿no? Esta cosa del asiento, ¿no? Y entonces en ese taller la gente empezó a contar, pues eso, su relación con el espacio, ¿no? O sea, como... Y entonces a intentar hacer aflorar esa relación con el espacio, ¿no? O sea, anclarlo con el espacio para no estar hablando así, ¿sabes? Y entonces ahí empezaron a salir, pues un montón de cosas que luego se trataba de hacer una intervención en el propio espacio, ¿no? Entonces, claro, para mí ha sido un poco terapéutico que en la puerta de mi despacho se ponga aquí, aquí trabajo una precariedad y se va a la puta calle. Pero luego, claro, es limitado, pero la sensación de poder hablar de lo que nos está pasando también es importante, ¿no? Entonces, claro, un montón de gente se puso a rellenar como unas plantillas que hemos ido pegando y algunas de esas plantillas están sacando un poco todas esas sensaciones de precariedad, de... desde que me aburro en clase hasta el autoritarismo, ¿no? Y un montón de problemas de sentir el espacio como propio, pero como un propio que no... que la gente no le toca. O sea, como que no. Entonces, un poco por ahí. Y, claro, eso... claro, abre el aula porque ya se habla de los sentires, ¿no? No hay programa y no... es un taller, ¿no? Pero vosotros también estáis con otros experimentos, ¿no? Y tú, Diego, ¿no? También invitamos a Diego. Y ahí, claro, porque no sé si... bueno, ya es hablar un poco de lo que me pasa a mí, pero... Como que hubo una acción en la universidad, en una capilla y no sé qué, y entonces la performance y la acción política. Invitamos a Diego. Y entonces la gente ya dijo, bueno, pues es que lo que queremos hacer es una... ¿no? Hacer algo aquí que haga a la gente experimentar con el espacio, ¿no? Y entonces por eso hicimos este taller. Entonces ya es como un hilo que no está predeterminado, que ya no hay programa ni hay tal... Y es como un poco ver por dónde nos lleva, ¿no? Entonces... No, y fue muy interesante en ese taller porque el taller era sobre prácticas performativas de los años 70, del arte feminista, sobre todo. Y fue muy interesante como uno de los alumnos dijo, que envidia me da la gente que hace cosas y no solo nosotros que estamos todo el tiempo usando el pensamiento, ¿no? Entonces, de repente como que estoy donde hay unos cruces de... que son muy interesantes, ¿no? Hay este tema que tenemos que llamar a este chico Ramón. Sí, a la fin de la entrada hay ganas de hacer cosas, de salir de clase, de... ¿no? Y toda esa gente, claro, está en sola ahí componiéndose con eso, ¿no? Entonces yo sí lo relaciono con ese... esa forma de estar en el aula. Bueno, les preguntaba también si se llama la situación muy común en lo que nos tocó ver a nosotros en Argentina, de que el aula no está ya tanto por una hipótesis investigativa o experimentativa de nuestra parte, sino que todos nos encontramos con que abriendo la puerta el aula ya estalló, antes de que nosotros podamos proponer nada. Y que ese estallido inicial nos dejan toda la cantidad de preguntas que son por ahí las que más estamos trabajando. Ya, por ejemplo, una vez una directora de una escuela grande en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, que nos decía, bueno, nuestro problema no son los chicos que son raperos, o roban, o se hacen los malos, se amenazan. Esos ya se salvaron. Esos ya saben aparecer, saben hablar, tienen estrategias. Esos ya se salvaron y les va a ir mejor que a un repositor de un supermercado, que es lo mejor que la escuela hoy les puede ofrecer. Nuestros problemas son el 40 o 50% de los chicos que no hablan, que no hablan, que se quedan callados, ¿no? Entonces, que en general se toma como síntoma, digamos, problemático, al chico que se pone una gorrita y se hace el mal un rato y se abandona esa situación de silencio y sin sentido, como vía abrumadora, ¿no? Porque son chicos que sí van a la escuela, que van a la escuela primaria y secundaria, ¿no? Que sí van, pero no van. Están, pero no están, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación ahí, digamos, de qué se puede activar, los síntomas, qué cosas son? Yo no sé si esto que les digo les resuena o no les resuena, pero es como si la iniciativa del estallido y la experimentación viniera a partir de unos síntomas que uno no propone, ¿no? Sino que después intenta reproponer algo ante esa situación. ¿Y qué quiere decir ese modo de estar? ¿Qué quiere decir ese estallido previo, no? Digo, porque me parece que altera muchas condiciones. Suponer que uno entra al aula y hay alumnos, entonces ahí la institución está. O abrir la puerta y que no haya exactamente alumnos. Entonces, aunque hay contexto institucional, tal vez la institución no está. Entonces, si se toma este segundo camino, tal vez se abren algunas posibilidades que no son las mismas que si uno se sigue sintiendo en la institución, aun si las condiciones institucionales ya no están, digo, ¿no? Un poco como pregunta, a ver si esto les suena, si les ocurre, cómo es. Claro, yo estoy de lo que estáis diciendo, tanto antes vosotros como tu intervención, ¿no? Sí que me llama la atención, y voy un poco al texto de Marina, ¿no? Es aprender a ser afectados, ¿no? Como dentro de las relaciones sociales, yo no sé si en sol a mí me ha impresionado tanto los saberes como los afectos, o afectarse o el moverse por unas pasiones o por otras cuestiones que están más alejadas de lo que podemos llamar esta política despolitizada o los saberes, ¿no? O estas dos por los enfrentados, ¿no? O como el estallido de la clase al final es afectivo, ¿no? O tiene más que ver con los afectos que con los saberes, que es como lo que siempre es central en la educación, ¿no? O pensamos que es central, ¿no? Y me parece que una práctica educativa más transformadora, si podemos hablar en estos términos, tiene que ver con los afectos, ¿no? O, y claro, ¿cómo movilizar los afectos dentro del aula o dentro de un espacio educativo, ¿no? Sobre todo en estos, que yo también, eso a mí me llamó mucho la atención de nuestro elefante en la escuela, ¿no? Ese alto porcentaje de, y que además es como el gran reto, ¿no? El cómo movilizar a quien está sin estar, ¿no? A quien está, o a quien tiene un malestar que ya ni siquiera es un malestar, sino es vive en el malestar, ¿no? Y ese malestar no le moviliza hacia ningún lugar, ¿no? Sino que está anclado ahí, ¿no? Entonces a mí eso sí que me interesa, ¿no? Y me parece un reto de trabajo o es algo en lo que sí que estamos pensando, ¿no? Cómo movilizar es inmovilizable, ¿no? Cómo hacer que estalle algo, o podemos provocar que algo estalle, o nos estalle a las manos, o... Para mí, la pregunta sería si hay que hacerlo a estallar o si ya estalló. O sea, para mí hay algo que se juega ahí. Es decir, si hay que movilizar algo en hacerlo a estallar o si nuestro problema es que estamos ante algo ya estallado y no sabemos bien qué hacer. No sé cuál es, pero me parece que es una pregunta que nos podría organizar un poco. Yo le plantearía como pregunta si lo que ahora se empieza a llamar estallido no tiene por momentos un riesgo de ser objeto de demasiada, digamos, lamentación. Y, o sea, pensar el estallido como algo de lo que uno todo el tiempo se tiene que estar lamentando y preguntando y viendo cómo queda ubicado respecto a ese estallido y más bien tomarlo como condición o premisa de una construcción distinta. O sea, me parece que puede haber algo medio entrampado en una especie de meta reflexión permanente sobre el estallido y nuestra falta de lugar o de fijación o de estabilidad frente a algo que se disuelve y más bien pensar el estallido como una condición de la que partir, ¿no? Y una condición de premisa constructiva que me parece que nos saca algo de un relato más victimizado, por ahí pienso, y obliga a tomarla como punto de partida, como suelo en el que uno tiene que calcular que el estallido ya está hecho y que uno no se va a reubicar o a reconciliar con unas condiciones previas o que terminarían en algún momento ese estallido, ¿no? Sino que es un piso en el cual uno tiene que aprender a moverse y en el que ya nos estamos moviendo, de hecho. Entonces, también ahí esa es un poco la discusión que me parece con la cuestión de la precarización, del padecimiento, del malestar, ¿hasta qué punto eso nos mete en una especie de autoflagelación permanente? No sé si es un poco brusco decirlo así, pero ¿hasta qué punto algo de la cuestión del malestar no puede ser asumida más que meta reflexionada permanentemente? Esa es una pregunta. Yo creo que hay que asumir que a lo mejor todo estalla permanentemente, no sé. Pero sí que creo que, o por lo menos, bueno, un poco nuestra experiencia es un poco marginal a la educación, pero que viene del cine. Para nosotros el tema fundamental de asumir el estallido como cosa vital para crear una película es justamente tener una, o haber trabajado una pedagogía del vacío, que llamamos nosotros, por ponerle un título, ¿no? Y es decir, una metodología que permita gestionar el caos y el estallido como algo con natural a nosotros, ¿no? Y a partir de ahí desarrollar una película en nuestro caso. Entonces, yo agregaría eso un poco. Si tenemos pedagogía capaz de gestionar un estallido o un estado de caos o un desorden, ¿qué deberíamos? Habiendo estado en la Argentina y en las escuelas y tal, yo creo que es algo muy de Sudamérica, ¿no? Es algo muy de Sudamérica, ¿no? Es decir, yo estaba pensando, bueno, lo que no conoce. Y entonces, para mí, así como un poco provocación, pero para mí el aula no está estallada, el aula está congelada, congelada, absolutamente, ¿sabes? Es decir, es decir, lo de Cantor, el aula muerta, el aula muerta. Y los estudiantes vienen allí y están estudiando filosofía, no trabajarán de profesores de filosofía porque no hay plazas, y siguen viniendo. Y yo digo, bueno, pues si estamos aquí, pues hagamos algo. Y entonces tiene gente cada vez más mayor, que ya tiene varias caderas, porque la filosofía, a diferencia de la ciencia social, toca. No sabes por qué toca. Y entonces, para mí, la función es, en esta aula muerta, interpretar la muerte de la gente, el profesor igual, otro muerto, había aceptado su papel, como un momento de resistencia. Pero no le está lleno. Esta es poco la diferencia. Es decir, esta aula murimunda, ¿cómo sacudirla? Pero yo creo que ha divertido. Y entonces, pues bueno, he ensayado no tantos experimentos como tú, quizá, pero, bueno, diferentes. Es decir, desde irnos, la gente que quiera un fin de semana, para discutir, y entonces lo que se ha discutido, que es curioso. Entonces, discutimos, pues, cómo ganarse la vida intentando seguir pensando. Cosas que, hace años, hubiéramos discutido el concepto de crisis. Si es crisis de infraconsumo, sobreproducción. Bueno, la discusión de dos días, más de 20, era cómo podemos ligar la precariedad, la manera de vivir, y seguir vivos con la filosofía. Entonces, digamos, para vosotros el problema es cómo gestionar la filosofía en este estallido de un modo que sea productivo en el sentido de creación de vida. Y para mí es, ¿cómo hago muerto, leerlo como esta muerte es la manera? Es decir, ¿cómo lo...? Es decir, al fondo es esto, ¿no? Que los niños japoneses que están en su casa metidos años y les meten la mano en la comida por la habitación son unos ausentes del mundo. Pero en esta ausencia hay ya una disidencia. Pues, bueno, yo lo que tengo... En esta cara de un profesor viene y suelta Kant, otro suelta tal, yo intento ver que hay mucho más. Pero no... Y entonces, pues, por ejemplo, gracias a lo que Amador y Mariano organizaron de que hiciste Palabras ahí con Tom Koch, pues aprendí una cosa, un experimento, fue que hoy, en vez de hacer clase, nos vamos a ir en grupo, unos 50, a pasear por el Raval, en grupo, y sin hablar. Y entonces esto lo aprendí de la gente del teatro, pero hicimos esto el año pasado. Y luego volvimos a clase y ya no éramos profesores ni alumnos. Y poner el cuerpo en marcha disparó. Hasta la muchacha, una chica llorando, nunca había visto esto. Bueno, fue alucinante, ¿no? Y la gente, las ganas de pensar. Y solo fue salir del grupo y empezar a pasar cosas. Porque a la salida a la calle, la policía, que siempre está por ahí, buscaba la bandera y la pancarta. Y nos iba siguiendo, y claro, y todos callados. Y entonces venían nosotros a ir a hacer los encuestos. La gente, no, no, no puedo contestarte, vamos a seguir. Y, bueno, hay mil cosas. Que de pronto, ver lo que vemos cada día, la calle aquella, en un grupo, empezó a generar, bueno, y ya, es muy largo, pero fue un experimento brutal. y entonces, pues, de este tipo, para mí es un poco este desafío, entonces se hace descongelar entre todos la clase. Descongelar entre todos, porque es como, está como capturada, está como capturada, y ya va a quedar ascas un poco, pues, ves, esta, por ejemplo, una de las cuestiones que para mí es el punto de partida. Este año, en vez de salir a la calle, porque cada año me parecía un poco decir, ¿y cómo sale? Mañana y tarde, con el último curso de la mañana. Este año, lo que hemos hecho es, pues, quien quiera se queda. Y entonces, cambiamos de espacio y vamos a una aula donde se pueden mover las sillas. O sea, alguna cosa así, Entonces, se empieza a hablar de la vida, la precariedad, la filosofía, de lo nuevo. Y, y bueno, pues, realmente, solo el cambio de espacio y, y sobre todo, el hecho de que el voluntario también dispara. Entonces, bueno, la toma de plaza ha permitido que toda esta gente que nos veíamos, pues, fuera allí, a dormir. Para mí, la toma de plaza ha sido como el desembocar esta clase o clase tallada. ¿Ya ves? Pero... Sí, ahora lo que les está pasando a los estudiantes, esto lo dicen, es que viven con culpa nuestra... Entonces, a mí ya me ha dicho la gente como que que están como divididos entre dónde estar, como que tienen los... Porque es periodo de exámenes, entonces, es tan fatal porque quieren irse a sol mucha gente, pero como están de exámenes, están como con la soga al cuello. Entonces, que eso me parece alucinante y es parte de este acongelamiento, ¿no? Como que... Como que se ven ahí de volver. Entonces, ahora están como reconduciendo y dicen, bueno, menos mal que ahora hay una deslocalización, o sea, descentralización de la plaza, volvemos a la universidad y organizamos las asambleas y podemos de alguna manera poder seguir, tal, ¿no? Pero que lo viven fatal. Yo no sé... ¿Sabes? Pero que están ahí con unos sentimientos de culpa con eso muy fuertes, ¿no? Yo creo que, al menos en el Estado español, esa identificación del aula fría quizás sería el ámbito universitario, que es el que hay que estallar, y el aula estallada sería el de secundaria. Y cómo gestionar esa pasión que la hay en un aula de secundaria, porque la hay. Y cómo hacerles ver el sentido de una educación disciplinaria, que realmente yo soy el primero que les diría esa física y química que estás estudiando, chaval, no te va a servir para nada. O sea, quiero decir que realmente ¿quién nos lo ha dicho antes tú? Que esto que estamos estudiando aquí no sirve para nada, Que surge en la universidad. Bueno, la secundaria ya es como es brutal, ¿no? Lo que pasa es que eso a mí me hace pensar también en que todos somos capaces de reconocer lo que nos pone cuando lo tenemos delante, ¿no? Igual que en esa experiencia que tú cuentas, con una idea muy simple de salir a la calle de pronto se abre un mundo, ¿no? Y volver, claro. Claro, yo el otro día con mi tutoría hicimos una dinámica, teníamos una tutoría académica, ¿no? Y tenía que echarles la enésima bronca de tenéis un montón de suspensos, tenéis que hacer lo mejor, vengan chavales a trabajar. Me lo llevo, ya era como la enésima vez, digo, mira, me lo llevé al salón de actos, hicimos una improvisación performativa, nos dimos unos abrazos, estudiamos, haciendo una serie de dinámicas muy sencillitas, ¿no? Estuvimos haciendo como una especie de paseos en los que íbamos diciendo lo primero que se nos pasaba por la cabeza, bueno, cuando acabamos se quedaron así como con el bajón este que te da cuando contestes este tipo de cosas y les pregunto ¿qué sentís? ¿qué pensáis? La contestaba y al rato un par de chicas me dicen que queremos volver a vivir esto. Claro, queremos volver a vivir esto. Y yo el otro día curiosamente me descubrí a mí mismo pensando eso en solo. Digo, cuando esto se acabe y tengamos el recuerdo, nos pasará lo mismo. Tendremos, digamos, el mono de decir yo quiero volver a vivir esto o cómo le podemos dar continuidad a eso que estamos sintiendo. Y eso para mí es educación por ejemplo. Es que ahí quizá hay un paralelismo entre lo que nosotros vemos en clase, esos alumnos que no hablan, que están replegados sobre sí mismos, que tienen ese malestar y que ni siquiera tienen las ganas de mostrarlo, de compartirlo, o no ven el sentido a hablarlo. Quizá eso es también lo que ha pasado durante unos años antes de que surgiera lo que está pasando ahora en las plazas. Entonces, las plazas es un quiero salir de este malestar replegado y quiero compartir y a lo mejor no sale nada, pero simplemente el hecho de querer salir cada uno de su cubículo, de su pequeño ámbito de práctica directa, intentar ir un poco más allá, genera ya un desplazamiento que tiene una presencia, que es un poco de lo que estamos hablando, y una capacidad de afectar que nos pone a todos en otro lugar, en un lugar que nos tiene muy desconcertados, porque para empezar tenemos que aprender, esto todo nos atraviesa a nosotros también, aprender a estar ahí, y a ver cómo lidiamos con esos saberes que algunos tienen, otros tienen menos esas maneras de estar que tampoco tenemos normalizadas, incluso habiendo participado en pequeños proyectos, pero no en estar en una plaza con dos mil personas o con 250 o con los que sean, intentando llegar a un consenso, eso yo creo que es muy nuevo para nosotros también. Y yo sí veo ahí una capacidad de una experiencia muy distinta a las que veníamos teniendo. ¿Qué se puede? Lo que yo me planteo muchas veces en relación a los contextos educativos que también son distintos. Yo estos días he estado en la plaza con gente que no se dedica a la educación, pero que están en procesos de universitarios o que acaban de terminar secundaria, que han sido algunos alumnos míos que hoy son amigos, personas que están cerca y estaban allí en la asamblea de educación que podían no estar, podían haber estado en otras, pero estaban allí, cosa que a mí también me parecía curioso y me parecía emocionante. Pero que no sé muy bien cómo puedo yo trabajar todas estas inquietudes en un contexto en el que estoy trabajando ahora que ese sí que está estallado y donde no he visto ni a una sola persona salvo a algún compañero profesor de ese contexto en Sol. Ni a un solo padre, ni a una sola madre, ni a un solo alumno. Y eso me ha generado mucha inquietud. Digo, como mirada transversada a Sol, porque pienso los que estamos aquí tenemos ya una experiencia previa y a mí esto me vuelve a una experiencia previa que nos ha hecho entrar en otros experimentos, en otras aventuras personales, en unas búsquedas compartidas, pero pura suerte como se llama esto, que espero que habléis un poco también mañana más de esta experiencia. Pero, ¿cómo llevar esa pura suerte o cómo trabajar con contextos donde esa suerte es muy improbable? ¿Cómo acercar esa posibilidad de suerte? Y ya sé que esto, en el caso por ejemplo que vosotros planteáis, es a lo mejor querer o tener una nostalgia de pensar que podemos ser agentes de alguna posibilidad de cambio o de mejora y a lo mejor ahí es donde pero yo no puedo evitar estar trabajando en ese contexto y no querer que esa suerte no se dé ahí. Y esta es también la contradicción o la dificultad o lo que también en mi caso me empuja a experimentar o a repensar o a buscar otras prácticas. Esto que dices es interesante porque claro en la charla vamos dando muy por supuesto a la conexión aunque haya un cambio de ritmo en la música pero digamos la tonada era la misma entre los que estamos enseñando, aprendiendo, compartiendo espacios como una facultad de filosofía o de ciencias sociales o no sé qué que casi no hay que preguntar a nadie si va a estar en la plaza porque casi todo el mundo va a estar, los profesores dan charlas ahí, es como hay una pero digamos pero que queda muy claro quién no está, o sea, en todo caso queda claro quién no está porque marca una posición, los demás como que pero qué pasa en los barrios, en los colegios, en los institutos, que es que no ni siquiera conectan con su universo y si eso pasa y no lo sé realmente no lo conozco Hoy ha pasado una cosa muy curiosa porque es verdad que no están pero si ha tenido efecto de vuelta hoy ha habido en mi instituto una huelga contra un profesor y yo estoy segura de que esto no hubiera cuajado de no haberse dado de hecho la semana pasada bueno en un grupo a mí me estuvieron preguntando si esto se podía hacer no se podía hacer claro que curiosamente ellos no van pero bueno de alguna manera vuelve y eso también es algo que es importante al margen de que estén allí o no esto realmente para mí es la fuerza de lo que está pasando no sé aquí en Madrid no pero por lo que me ha dicho Manuel pero en Barcelona por lo menos donde vivimos nosotros a las 9 de la noche mucha gente sale al balcón con una cacerola esto es alucinante se ha protestado contra no se va a protestar ahora bajas al metro a la plaza de Cataluña coges el metro y ves las caras diferentes porque en la plaza de Cataluña todo el mundo es sorriente y amable y coges el metro y tú podrías estar pegando lo que es para entrar y parece otra ciudad no importa la de arriba o la de abajo pero en el ambiente muchas protestas se están dando gracias a esta sobredeterminación de que se ha dejado toda la impotencia esto es evidente esto está claro y se ha abierto de ahí a oca ahora nos desahogando se ha abierto este espacio de bueno la impotencia pues se atraviesa se va más allá de ella es decir esto es verdad yo estaba yo pensando por ejemplo como el no la guerra sí que los colegios en los institutos tuvo un impacto brutal pero muy muy fuerte más que yo diría bueno no lo sé pero más que yo creo que no que lo que se vive ahora o sea como que la gente se puso en los institutos todo el mundo en pie de guerra pero claro en Madrid hemos vivido el no a la guerra hemos vivido el once y el trece y hemos vivido ahora esto y claro ahí nos da una perspectiva de entonces como que no sé no sé qué nos va a pasar porque porque sí como que no es no no es la primera vez que nos pasa algo así o sea quiere decir que en los últimos años ya nos ha atravesado una experiencia como parecida a esta no sé qué es singular de esta que yo creo que sí que hay cosas muy singulares de esta ¿no? por ejemplo todo el proceso de la plaza de estar ahí en esas asambleas de escucharnos de todo eso no estaba en el no a la guerra y las asambleas ¿no? hay así 30 asambleas permanentemente de las posiciones pero hay una cosa importante que también hemos comentado muchas veces y es el fin es decir no es lo mismo el 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 una tarde o dos días seguidos que esto que llevamos ya dos semanas bajando todos los días o intentando pasar todos los días un rato por allí o yendo a una asamblea o yendo a entonces es que es tiempo y el y el tiempo compartido volvemos al tema de las afecciones a mí me parece fundamental por eso también creo que dentro de o por ejemplo en las lindes el malestar dentro del ámbito de de la gente que profesionalmente trabaja en ámbitos de educación o con pues es está mucho más a flor de piel pero está mucho más a flor de piel porque convivir con esto es más difícil que ir a una oficina muchas veces ¿no? y el el tiempo compartido es lo que está haciendo de de sol algo también que permite otro tipo de de situación ¿no? el tiempo y la politización porque la toma del espacio ha sido lenguaje que ha permitido hacer puentes de todo el estado porque era como esta la cuestión que desde a tierra y cuando se planteaba ¿cómo puedo sumar mi malestar el tuyo? no hay manera que es y entonces pues bueno el espacio ya va a ver ha sido un lenguaje que ha permitido esto pero y no y yo creo y para volver a la y esto es un que tiene que obligarnos a pensar la idea misma de aula cosas que sería volvera y bueno pues con el punto de partida que ellos decían ¿no? pues bueno y ahora ¿cómo volvemos a la aula? unos estudiantes dicen hostia ahora que empiezan las cosas interesantes se termina el curso y claro y es verdad porque ahora por primera vez lo que estábamos hablando en clase lo podíamos ir a hacer juntos y es ¿cómo pensar la política más allá del acontecimiento más allá de la intensidad? son muchas cosas que están por debajo ¿no? y entonces la cuestión del aprender aquí quizá también es una manera que puede ser interesante para dar continuidad a las cosas ¿no? Sí es que no que para mí o sea sí que en momentos de intensidad o de excepcionalidad de los cuales volver a la normalidad pues tiene todo un tránsito de dificultad sí que hemos vivido varios en las medio cortas vidas que tenemos pero pero para mí este sí que es muy distinto en el sentido que no es un movimiento un movimiento por algo o en respuesta a algo sino que de golpe es una toma de posición que toma el mundo en sus manos o sea la gente que se reúne en las plazas se ha puesto a pensarlo todo todo o sea desde cómo tiramos la basura a cómo no sé qué a las luchas que ya había por ejemplo en Cataluña con la cuestión de los recortes pasan por ahí pero no solo las luchas sino no sé hay comisiones energéticas las comisiones de no sé qué de cualquier cosa o sea parecen pequeñas onus cada una de las plazas con todos los temas que una sociedad y un mundo habitado por personas se debe plantear eso yo lo encuentro inédito insólito y eso afecta en el sentido de afectar cualquier ámbito porque no es que tú tengas que volver a clase o al aula o a tu trabajo o a tu vida después de haber estado en la calle sacudida por el 11M o por la guerra de Irak o no sé qué sino que toda esa vida a la que tienes que volver ha estado siendo repensada en la plaza con otros es decir entonces ya digamos la afectación está dada por el hecho mismo de que esa toma de posición lo toma todo en cuenta es decir lo queremos repensar todo y ahí yo creo que es algo muy fuerte en este sentido lo que se ha abierto y que es un horizonte de politización que no tiene nada que ver con un movimiento o con una movilización en los sentidos que habíamos podido vivir de excepcionalidad a normalidad excepcionalidad no es que es una excepcionalidad que toma toda la normalidad y la tiñe con sus preguntas con sus propósitos a veces cuando la gente dice estas cartas a los reyes que hacen las comisiones que delirante a mí me parece fabuloso aunque sea tiene mucho peligro de batacazo y de lo que quieras pero que la gente se junte para repensar la economía mundial para repensar la universidad para repensar aunque sea bajo forma de listados delirantes y de propuestas incluso en muchos aspectos reformistas en otros aspectos pero el hecho de que nos tomemos en serio de que lo podemos pensar porque estamos tomando el espacio con nuestros cuerpos juntos un día tras otro y que eso se acaben o no las acampadas nos hemos puesto a pensarlo y a organizarnos en torno a ello creo que tiene y tendrá consecuencias muy fuertes porque ya se ha abierto la posibilidad de estar ahí interrogándote sobre eso y entonces no es que las comisiones vayan a llegar como tales a cada mundo de los que se ha intentado pensar pero formas de respuesta y de lucha y de intervención en esos mismos espacios que no habíamos previsto y que desde ellos no se podían dar penetran o sea penetran de una forma nueva y yo creo que ahí es la labor en la que nos tenemos que ir adentrando a partir de que las acampadas se vayan dispersando que es llevar esa afectación hasta las últimas consecuencias en cada uno de los mundos y espacios que se han querido pensar desde ahí bien es lo que se ha성 من chau